Desde el Centro de Operaciones de Mosca de la Fruta, Yanatilde, también se viene contribuyendo con la identificación taxonómica a nivel de especie de ciertos controladores biológicos o también llamados enemigos naturales de la mosca de la fruta o comúnmente conocidos como avispas, los cuales representan una alternativa de control biológico. Dentro de los géneros identificados y especies se tiene el género Doryctobracum, Aerolatus y Lacrafordi, las cuales son himenópteros que tienen un ciclo biológico típico, holometábolo, que consiste en cuatro etapas, huevo, larva, pupa y adulto y básicamente la avispa en estado adulto introduce sus huevos dentro de los estados inmaduros de mosca de la fruta, llámese larvas, las cuales estos huevos al momento de eclosionar van a alimentarse de las viseras de la larva y ésta va a continuar su desarrollo normal hasta llegar a la etapa de pupa en donde va a ocurrir la metamorfosis o la transformación y en vez de emerja una mosca de la fruta en estado adulto va a emergir una avispa. Asimismo es importante manifestar que dentro de estos valles de selva y ceja de selva no se amerita una introducción o adaptación de estos controladores biológicos en vista que con las condiciones óptimas y factores ambientales estos propician su hábitat natural. Asimismo las actividades que vienen realizando los beneficiarios en cuanto a control cultural, embolsado y recojo de frutos contribuyen a la baja prevalencia de mosca de la fruta y por ende a que estos controladores biológicos actúen de una manera más eficiente.